Y continuando con la recomendación de libros de V.E. Schwab, hay dos libros que me encantan, se enfocan en los villanos y además es una carta de amor a Cowboy Bebop, estamos hablando de la saga de villanos. Hola a todos, yo soy Jairo Morales, productor y locutor del podcast El Rincón del Escritor y en este video voy a hablar rápidamente de dos libros de V.E. Schwab que realmente me encantan, los he leído en inglés y se llaman Una obsesión perversa y Una venganza mortal. Son libros que en inglés vendrían a ser parte de la saga villanos. Es una historia realmente original, sobre todo porque va a capturar la atención de muchísimas personas que les interese bastante una mezcla de urban fantasy, que es así como llaman últimamente los libros de Victoria Schwab. Y además pues es muy intenso en el sentido de la propuesta que ella está manejando para estos libros. Sin ir lejos, leamos rápidamente la sinopsis. En el último año de su carrera, el interés compartido por la adrenalina, las experiencias cercanas a la muerte y los acontecimientos en apariencias sobrenaturales plantean una posibilidad intrigante, que, dadas ciertas condiciones, sería posible desarrollar habilidades extraordinarias. Pero cuando la tesis pasa de lo académico a lo experimental, las cosas salen horriblemente mal. Diez años más tarde, Víctor escapa de la cárcel, decidió encontrar a su antiguo amigo, ahora enemigo, con la ayuda de una niña cuyo carácter reservado esconde una capacidad asombrosa. Mientras tanto, Eli se ha propuesto erradicar a todas las demás personas con superpoderes que pueda encontrar, salvo su compañera, una mujer enigmática de voluntad incabrantable. Armados con inmenso poder, impulsados por el recuerdo de la traición y la pérdida, los archienemigos están decididos a vengarse, pero ¿quién quedará vivo al final? Y habiendo leído esa sinopsis de una obsesión perversa, nos plantea realmente un universo en donde sí, dadas ciertas condiciones o circunstancias, las personas pueden desarrollar ciertos poderes y esto las convierte en personas extraordinarias, o como las llamamos en el libro, Eos. Tú como lector vas a estar leyendo estas historias y te vas a encontrar en momentos en donde vas a entender que, ok, ambos tienen un punto de vista, tanto Víctor como Eli, ambos tienen una propuesta de, digamos, una visión del mundo y de cómo debería ser realmente interesante. Pero obviamente hay un momento en donde la moral que podamos tener como lectores o lectoras hace que nos demos cuenta de que, ok, uno de estos dos está muy mal de la cabeza. Estos libros, los dos que he leído, realmente me han fascinado. Y sobre todo, lo comenté en el video de Galant, lo comento ahora otra vez. Si has estado leyendo algunos libros de B.E. Schwab y te parecen que el comienzo son un poco lentos porque ese es el estilo de ella, te prometo que en una obsesión perversa vas a encontrar un poco esa propuesta de empezar poco a poco, pero la acción que hay desde sus primeras páginas y la propuesta que hay en cuanto a la idea de qué pasaría si es que al borde de la muerte desarrollas un cierto poder, es algo que te va a mantener totalmente interesado e interesada y pasando las páginas lo más rápido que puedas. Pero una vez que tú terminas de leer una obsesión perversa, lo que te recomiendo es tener junto contigo una venganza mortal que vendría a ser la continuación de este libro. Y vamos a leer rápidamente esta sinopsis. Hay un pequeño spoiler, pero les prometo que viendo de una perspectiva grande no es tan spoiler. Pero, en fin, leemos la sinopsis. Nuevamente, volviendo a la web de Umbriel, vemos la portada de Una Venganza Mortal, que en verdad las dos portadas me encantan, pero tengo entendido que ahora Umbriel ha ido actualizando esas portadas, así que posiblemente ustedes encuentren estos libros con las nuevas portadas en librerías. Pero nos enfocamos nuevamente en la sinopsis. Menciona algo interesante, aliados, enemigos, villanos, extraordinarios. Eli Ever y Victor Vell eran simples estudiantes de medicina cuando descubrieron que las experiencias cercanas a la muerte pueden manifestar capacidades extraordinarias si se dan ciertas condiciones. Fueron muy amigos, luego se convirtieron en rivales y finalmente se volvieron enemigos. Estuvieron muertos, revivieron, y más tarde, Eli mató a Victor de una vez por todas. Al menos eso creía. Pero Sidney Clark no estuvo de acuerdo y usó su propio superpoder para inclinar la balanza. Pero cuando Marcela Reggins entra en escena, las cosas en la ciudad de Merritt se complican aún más. Ella no necesita alianzas, quiera todo lo que esté al alcance de su mano para sacar ventaja de los dos extraordinarios más poderosos, Eli Ever y Victor Vell. Y yo creo que con esa sinopsis ya se pueden hacer una idea de lo intenso que es esta historia. Nuevamente, de todos los libros que ha venido publicando Victoria Schwab, o bueno, V.E. Schwab, estos dos libros para mí son los que mantienen en esencia toda la acción y toda esta intriga que ella puede escribir. Me falta leer la primera trilogía de Sombras de Magia. Son libros que tengo aquí en el librero desde hace ya unos cuantos meses. Pero estoy tratando de encontrar un tiempo, sobre todo ahora que sé que ella está escribiendo la segunda trilogía de Sombras de Magia. Pero entonces, volviendo a una obsesión perversa y la biología, o lo que va a ser trilogía de villanos, pues es una historia muy adrenalínica. Es una historia que te va a mantener bastante atento o atenta a todo lo que está pasando. Y había mencionado el video de que es una carta de amor a Cowboy Bebop. Y es cierto, Victoria Schwab mencionó en muchas ocasiones de que el personaje de Victor Bell, si no me equivoco, está inspirado bastante en lo que vendría a ser Vicious de Cowboy Bebop. Es más, la portada de una obsesión perversa en inglés y el nombre en inglés es Vicious. Claramente ha sido una referencia a Cowboy Bebop. Y además hay una escena que me encanta. El bang al final de Spike Spiegel. Al final de Cowboy Bebop está en el libro. No les voy a contar en cuál. Compren los dos y leanlos. Realmente les va a encantar. Y eso sería una rápida reseña, breve resumen de estos dos libros que realmente me encantan. Son mis favoritos de Victoria Schwab luego de La vida invisible de Adira Ruh. Aunque Galán también está ahí compitiendo. Pero en fin, una obsesión perversa y una venganza mortal han sido libros que me han fascinado. Me siguen fascinando al momento al día de hoy porque muchas veces los recuerdo y los recomiendo siempre que puedo. Y espero volver a leerlos en español muy, muy pronto. Cuéntame en los comentarios si ya has leído estos libros y qué te parecieron. Y si no lo has hecho, si piensas hacerlo en un futuro muy cercano. Y espero que hayas encontrado ganas para leer estos libros porque te prometo, son increíbles. Yo soy Jairo Morales y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.